Cómo me gusta que me agarres por la espalda Cómo me gusta que me lleves la contraria Cómo me gusta que te acerques y me encuentres Que te alejes y me cuentes que te acuerdas de mí Cómo me gusta que resuenen los latidos Que con cerrar los ojos pueda estar contigo Cómo me gusta la manera en que has llegado Tan inesperadamente que no lo vi venir Cómo me gusta cada beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Vivo en suena por ti Por ti, por ti, por ti Cómo me gusta que el abrazo nos comprenda Cómo me gusta que el pasado esté a la venta Cómo me gusta que te cueles y desarmes Encontraré los detalles, razón para seguir Y perdernos en el viento, vida mía Y amar adentro Cómo me gusta que el beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Mi voz suena por ti Por ti, por ti, por ti Mi voz suena por ti Por ti, por ti, por ti Casualidad la conexión a tiempo Sintonizando el alma Compartiendo momentos Hablaron las miradas Se entendieron los cuerpos Y hemos llegado aquí Cómo me gusta que el beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Cómo me gusta que el beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Mi voz suena por ti Por ti, por ti, por ti Mi voz suena por ti Por ti, por ti, por ti Mi voz suena por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!